Esta cuesta es difícil tiene mucha pendiente y tierra suelta y normalmente la hago con la bici eléctrica de motor potente voy a ver qué tal se me da lo que pasa es que me voy a tener que concentrar mucho porque va a ser duro he visto un bicho que se llama mata hombres no he parado a grabarlo porque no era tan grande pero pueden ser muy muy gordos ¿sabéis qué bicho es? ¿qué insecto? buscadlo, mira el ratito a ver aquí concentración piñón grande bajo un poco la tija elijo bien la trazada y subo ahora os digo una cosa a mí esto me costaba antes muchísimo más o sea, esto antes no podía hacerlo vámonos a los vídeos antiguos y vamos a ver cómo subía esto incluso con la bici eléctrica eléctrica con motor potente a ver cómo subía esto y cómo me costaba y no es que sea ahora más fácil porque es roca antes estaba igual ahora esa es la parte más difícil de todas vamos a ver cómo la subo con el motorcito que por cierto me quedan solo dos rayas de batería no he cargado bien la bici hoy no la enchufe bien tranquiseci ahí he notado la falta de potencia del motor estoy al turbo pero no ayuda tanto pero bueno me ha costado pero le he pasado ahora viene esta parte también que es difícil así que concentración pija abajo a piñón grande y elegir bien atrazada y sin dificultad esta parte parece que sí que estaba más fácil ¿no? más lisa que otras veces es increíble cómo he mejorado mi equilibrio a base de de esforzarme y esforzarme de echar horas wow abrazarte esperarte adorarte tenerte paciencia a base de a base de al a base de a base de pero pedalear es duro con esta y 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 Jarritas blancas por ahí. Jarritas babies blancas. Aquí hay jaras moradas preciosas. Es que hoy es la ruta de las flores. ¿Veis las jaras? Qué bonitas. Qué bonito, por favor. A esta ruta tengo que llevar a mi amigo, a mi hijita de ayer. Tengo que traerlo por aquí. ¡Ay, que me pica un bicho! ¡Vaya bocado! ¡Ay, que me pica un bicho! ¡Ay, que me pica un bicho de la mentira! ¡Yola! ¡Yola! ¡Gracias!